Hola a todos y amigos, estamos aquí en otro vídeo más de MonsterLegend para el canal y en el vídeo de hoy vengo a traeros pues un poquito la cueva del tesoro como ya sabéis, finas de semana pues hay 60 pisos, hay ancestro al final que en este caso sería Grifania no me convence mucho Grifania, no porque sea mala, sino porque ya la tengo y bueno, es ya bastante viejota lo que es Grifania o sea, preferiría cualquiera de los ancestros pero igualmente le voy a dar caña a la cueva a ver hasta donde podemos llegar gastando una cantidad considerable de gemas es decir, no me quiero tampoco, no quiero que venga Varitia y me meta el timo del año pero el objetivo al fin y al cabo es conseguir tickets de Evariz y lo oscuro que es el que me quiero desbloquear ahora mismo igualmente creo que Genezas no me la llegué a desbloquear Justin sí, lo que no hice tampoco demasiado vídeo pero bueno, si no en los próximos días os subo algún vídeo de Justin Justice pero ya digo, me apetece bastante probar a Evariz no lo tengo todavía, tickets tampoco tengo entonces he pensado que a lo mejor cada fin de semana intentamos llegar lejillos en la cueva a ver si me puedo ir sacando tickets porque gemas tengo bastante si no, iré seguramente consiguiendo más pero, pues eso si puedo evitar gastar mi dinero en los tickets directamente que es la otra opción pues eso que me llevo así que nada, sin más vamos a darle también, bueno, decir que esta semana hay evento de carrera de equipos no puedo participar porque el equipo en el que estoy no ha hecho el, creo que es lo no sé si es ganar un mínimo de guerras o un mínimo de fichas algún mensaje me ha salido cuando he ido a mirar así que bueno, no me podré sacar no me podré sacar el monstruo de esta semana ah bueno, no importa tampoco o sea, monstruos tengo en el almacén para aburrir así que de momento no pasa nada si me pierdo alguno de ellos a ver, acabamos de llegar al piso 5 gratis bastante bien a ver que me toca por aquí caldero de oro bueno, a ver de trampa vamos muy bien de premios no tanto porque me ha tocado 5 células de Chavipit que posiblemente es de los peores monstruos que se me ocurren y luego comida o sea, pura comida que llevamos menos mal que no me han cobrado por esto aquí ahora volvemos a la pregunta de siempre ¿merecerá la pena arriesgarme e intentar conseguir las tokens doradas? a ver, son 200 gemas mmm, no sé qué hacer yo diría que sí yo diría de sí de darle como siempre apuntando en un papel o algo en la calculadora mismamente pues cuántas gemas me voy gastando para saber si ha rentado o no pero sí vamos a darle, ¿no? ya que voy a tope vamos a tope a ver, 8 gemas que me gasto a ver qué me dan bueno, 10 células de Learnata esto no me hace mucha ilusión 12 gemas más a ver si me toca la de oro porque si no vamos a caer me toca la de plata vaya por Dios 35 gemas que me acabo de gastar para conseguir esta cosa vale ahora vamos en serio ahora vamos a llegar hasta el final porque si ya me he gastado 35 gemas para una de oro mal vamos vale, 5 células del ratón este que no sé ni cómo se llama avanzamos siguiente piso 7 5000 de comida madre mía en premios vamos muy mal, ¿eh? o sea, en premios vamos muy mal vale, 3 gemas ya solo me he gastado 32 voy a darle al mismo caldero a ver vale, mira al menos oye, piso 10 sin gastar nada bueno, a ver me he gastado en los calderos de oro pero me entendéis, ¿no? sin gastar nada en avaritia a ver, piso número 10 tenemos token de plata ok y aquí vale, no pago nada porque no hay posibilidad de token de oro lo cual me me la lía un poco porque voy un poco a por eso y vale primera trampa en el piso 11 realmente ya digo en trampas vamos muy bien 5 gemas las pagamos la idea de ir consiguiendo las token de oro pues al final también es recuperar 200 gemas así que veremos si no me la lía eso aquí pues no había posibilidad de trampas volvemos a elegir el primer caldero vale 6 células del esqueleto eléctrico y ojo porque a partir del piso 16 tenemos ya y vale perfecto no me ha salido avariti aquí a partir del piso 16 tenemos ya los tickets de Evariz perfectísimo pues a partir de aquí empieza a ser bastante más rentable vale 20 de glitcherina ni tan mal y aquí hay otra token de oro así que uy que bueno con 8 gemas venga sumamos 8 llevamos ahora mismo gastados 43 gemas más las 5 de la trampa 48 vale llevamos 48 gemas avanzamos al piso 16 vale venga el primero mismo 20 y me sale avariti ok bueno pagamos 10 sumamos y tenemos ahora mismo 58 gastadas a ver este por aquí vale token de plata mira ahí había 25 tickets que por desgracia no me los he llevado vamos a elegir este mismo aquí no hay trampa oh que bueno vale nos llevamos token de oro de gratis esto me hace más ilusión incluso que los tickets vamos otra vez al primer caldero y donde está avarita a ver vamos a hacer la técnica de elegir ojo vale ahí hemos sumado 20 células de IOM V2 que ese por cierto he visto antes que estaba disponible por cruce elegimos el caldero donde estaba avaritia en la anterior pura matemática y sale ahora en el cuarto ok aquí como es bonus elegimos cualquier madre mía con la comida pero que pasa con la comida vale volvemos a pagar oh perfecto más 8 llevamos ahora mismo 66 gemas y llevamos la mitad ojo que llevamos la mitad del cofre 66 gemas gastadas pinta bien de momento continuamos donde salió avaritia en el tercero o en el cuarto no me acuerdo creo que era en el cuarto no bueno me sirve 25 tickets de evaritia sale avaritia en el primer caldero perfecto avanzamos al piso 22 primer caldero te elijo a ti otros 25 tickets de evaritia vámonos que me los quitan de las manos tenemos ahora avaritia en el cuarto vamos al cuarto pim 5000 de caudida premio que es una basura pero hemos esquivado a avaritia ahora le voy a hacer el lío se cree que voy a elegir el primero pero elijo el cuarto de nuevo pum le hemos hecho el lío 25 de tickets y donde estaba en el primero le hemos hecho el lío efectivamente con increíbles las historias que me monto yo solo por aquí pero el caso es que vamos muy bien de de trampas muy bien muy bien muy bien vale piso 25 aquí parece que hay gemas o sea en alguno de los cubos uuuh no lo veo o sea no voy a ser greedy me acabo de llevar la token gratis o sea tenemos 5 de 8 vamos muy bien para poder abrir un cofre de esto no voy a ser greedy voy a intentar sacarme 12 gemas pagando 8 porque se como termina esto entonces vamos a continuar pues ya digo esto no pinta bien y ha salido a varitia dos veces seguidas en la primera trampa así que elegimos la primera porque es muy poco probable que caiga tres veces seguidas en la primera ahora cae en la segunda voy a volver a darle a la primera vale 50 tickets de de evaris ha salido otra vez en la segunda ahora ha salido dos veces seguidas en la segunda es muy poco probable que vuelva a salir en la segunda perfecto 50.000 de oro y ha salido ahora en la primera vale en la primera también ha salido ya mucho vamos a la primera ahora vale 50.000 de oro y ahora ha salido en la segunda ojo que le gusta mucho moverse en esos dos calderos llegamos al piso 30 gratis y aquí que tenemos de premio bueno esto es asegurado ¿no? a ver si esto es asegurado ¿no? en todos hay lo mismo ¿qué es esto? ¿de quién es este huevo? master rat no sé ni quién es o sea si os lo digo he entrado en la cueva no sé quién es este señor ah sí master rat digo no sé ni quién es este señor pero está un corrupto este monstruo es un poco pocho ¿no? si no me equivoco creo que sirve para jugar una saga que eso no está mal si no nos la habéis pasado porque dan premios pero como monstruo está la pochete menos mal que voy a por grifania vamos vamos por el cuarto y me como una trampa 40 gemas a ver es bastante pero vamos a pagarla ya sabemos a lo que vamos son 106 gemas que llevamos gastado de momento a ver si consigo el cofre de oro la recupero todas incluso tengo de momento beneficio 10 de glicerina vamos al 32 ahora el 32 pues no tiene trampa elegimos el primero mismamente 10 células de bimbo que no está mal no he visto por cierto mira un momento si estaba grabando y he perdido no sé qué había en los otros calderos pero bueno vamos a la primera de momento otra vez 10 células de mister not found y sale que por cierto aquí también hay células de los ancestros eso no está mal lo que pasa es que claro ya no valen para conseguir el ancestro o que rápido me ha salido esta trampa o 90 gemas ojo que aquí empezamos a entrar en terreno peligroso lo voy a pagar y vamos por 196 gemas gastadas pero aquí empezamos a aproximarnos al peligro hay que intentar abrir ese cofre de oro cuanto antes aquí acabamos de perder la oportunidad de conseguir otra token de oro hay que abrirlo cuanto antes porque ya estoy empezando a perder gemas incluso si lo abro 30 de glicerina y no hay tío no hay vale siguiente 36 no tiene trampa con lo cual lo vamos a abrir seguro y me toca una de plata vaya por dios no me toca ni ancestro ni ticket ni nada y a ver en este punto cuantos pisos eran en el 60 es que estoy lejos del en verdad puede salir carete vale 8 gemas y avaritia en el segundo es que yo creo que en este punto me entran ganas de irme porque me da miedo es que una trampa es muy caro ya pero que vamos a hacerle yo me he gastado 200 gemas casi y estoy a punto de abrir el cofre de momento parece que el piso 40 llego sin trampa eh dame una de oro por favor 15 células de grifania a ver 15 células de grifania no está mal pero en el conjuring te dan bastante en el conjuring te dan bastante así que eh me sirve mucho más el huevo de un ancestro que la célula aquí el tema es tengo que pagar si o si yo creo la token 10 gemas a ver porque es que si no no llegamos gratis yo creo vale me ha salido del tirón 6 de 8 llevamos gastados ahora mismo 206 gemas continuamos no voy aquí a pagar nada y a ver si no me sale mucha trampa tengo suerte con la token ojo porque también hay una runa de nivel 12 ahí que eso en verdad ya la tengo que conseguir si o si vale 5 células de calor ancestro que por cierto está muy guapo visualmente una pena que en batalla no sea tan tan bueno cual toca ojo tenemos 7 de 8 se aproxima se viene el premio gordo puede que me salga rentable vamos al segundo ahora vale 11 células de nightingale y estamos a un piso de la runa 12 tercer caldero vale runa 12 conseguida y estaba avarito en el primero que en el siguiente les diré bueno aquí da igual aquí es una runa asegurada digamos runa 12 ok y aquí me podría salir sinceramente y saldría bueno no porque estoy a un es que estoy a un token de conseguir el cofre es que no me voy a salir por eso realmente o sea si ya tuviera el cofre que me saldría vale trampa o cuanto me cobran 180 gemas madre mía vale 180 gemas sumamos un coste total de 186 no perdón 386 gemas vale 386 gemas hemos gastado puede salirme una trampa en el 49 y sería bastante malo pero si me evito esa trampa si me evito esa trampa ni tan mal vale 12 células no tío token de oro por favor token de oro tickets necesito cosas útiles a ver madre de plata al menos no me estoy saltando ninguno y aquí voy a elegir el cuarto de nuevo esperemos que no tenga mala suerte vale 12 células de este señor que no me acuerdo de mi mamá es su arm no sé qué era algo del pantano y bueno piso 50 espero que aquí haya una de oro a ver en los otros calderos uy dios mío no hay ninguna de oro en el 55 es la última oportunidad me la está liando el juego me la está liando a ver llevamos 11 gemas de premio y una de nivel 12 o sea me lo estoy pensando que hacer avanzamos por aquí no me marca token de oro en la 55 es que señores sería una gran cagada que llega al 60 y no me abra el cofre pero bueno guatrampa en la primera en la frente más 250 se viene la ruina de imigua llevamos pagadas 636 gemas ahora ya tengo que llegar al 60 si o si o sea ya no hay más opciones 100 tickets del conjuris vamos a rascar los tickets que se pueda vamos a rascar todo o sea nada no me sale de oro volvemos a elegir ahora el segundo caldero yo creo es que me estoy temblando o sea una trampa me puede dejar en la mierda en la quiebra una trampa más y me quedo en la quiebra no me lo puedo creer 300 gemas ostias es que a ver tengo por pagar 2 o la siguiente vale 500 ostias me acabo de quedar pela de gemas llevamos 936 gemas o sea por favor mi ticket donde está mi cerradura de oro o sea no me timéis me queda una desde hace mil años dadme la cerradura de oro 35 dime que hay una en los otros calderos no hay ninguna en los otros calderos pero que me estás contando que no puedo ni pagando ostias que me voy a quedar a uno no veo esto nada claro quedan 4 pisos y aquí no tiene por qué a ver ostras aquí no había trampa que es como ok no la cerradura estaba ahí en el cuarto no tío es que no sé que me va a doler más si una trampa delante del ancestro o no llevarme el cofre de oro que son 200 gemas es que aquí no me puedo salir ay dios mío que hago es que estoy a dos pisos vale 100 tickets mi cofre avaritia estaba en el primero volvemos a elegir el primero queda un piso tío no me pueden trolear de que salga aquí no vamos al primero no me lo puedo creer esto está trucadísimo tío o sea y encima me faltan 9 gemas esto está trucadísimo o sea como puedo ser tan gafe como puedo ser tan gafe o sea no tengo gemas me voy a tener que comprar las gemas y todo no me lo puedo creer me faltan 9 gemas o sea amigos por esto la ludopatía no es buena espero que os haya llegado el mensaje a todo el mundo literalmente acabo de quedar en la quiebra pero bueno que se le va a hacer bueno señores ya he hecho la comprilla vamos a darle o sea tengo dos opciones o pierdo 936 gemas o me compro por 1200 y pico pues lo que quede o sea no sé cuánto he gastado en total 390 he gastado 1326 gemas puede ser si no he hecho el cálculo mal en fin lo que me duele no son las 1300 y pico gemas me duelen dos cosas aquí lo que me duele es que no tengo el cofre de oro todavía y vamos a ver si lo consigo ahora me queda un último cofre y no tengo fe la verdad y lo otro que me duele es que acabo de hacer todo esto para conseguir a Grifania que ya la tengo vamos a ver y me sale una de plata para terminar de reírse de mí el juego con 5 células del brujero este Dios mío bueno recogemos nuestro premio gordo que es Grifania y me acaba de salir rentable yo creo que no pero bueno me acabo de pillar por 1326 gemas una Grifania Garowins que sinceramente si esto fuera Evarys te digo que sí que sale rentable porque es el monstruo desbloqueado pero es que esto se me transforma en 100 células porque ya tengo a Grifania luego Master Rata 3 estrellas que yo creo que ya lo tengo pero ahora lo miraremos 125 de Glicherina es buen premio pero tampoco es una cantidad muy brutal tenemos por aquí Vaya de Alada por 10 luego un montón de células de cosas diferentes básicamente de Ancestros son 5 de Galor 7 de Tier Stormbringer 15 de este bueno y el resto pues es que también está muy dividida la célula pero bueno y las gemas son 21 por lo cual me he gastado 1305 gemas y tickets en total 375 digo que yo quería los tickets o sea yo todo esto lo estaba haciendo por los tickets de temporada pero bueno tampoco me he llevado tantos la verdad 375 que no está mal y esto sí que merece mucho la pena que es la runa de nivel 12 tampoco sé deciros que valor tiene una runa de nivel 12 ahora mismo que tendrá 600 gemas de valor o sea quizás con la runa y todo no está mal creo que tampoco me han timado pero me ha dolido en el alma porque encima me ha tocado comprar el paquetillo de 25 gemas como uff porque no me deja porque el juego no te deja ni siquiera salir un momentito a recoger gemas de algún sitio que a lo mejor había una mosmorra o algo por ahí pero bueno de momento hasta aquí el tema de la caverna del tesoro me da ahora mismo para hacer una invocación por 5 de Evarys pero supongo que igual esperaré a tener un poquito más de ticket y os hago un vídeo guapo de apertura a ver si consigo desbloquear a Evarys en algún momento aún que sea y pues nada ahora lo que tendré que hacer es farmear gemas como un loco porque tampoco me apetece que cada fin de semana que quiera darle a la cuota pues básicamente me cueste 50 pavos el hacer el intentillo que bueno no le voy a dar muchas vueltas a lo que me ha costado o no me ha costado esto ha sido lo que ha salido y es lo que hay así que nada señores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y divertido y nos vemos en el siguiente adiós Chau